En la provincia de Pacasmayo hay más de 1.600 casos de ciudadanos que han contraído el coronavirus. El presidente Martín Vizcarra puso en cuarentena nuevamente a esta provincia, decisión que es saludada por el consejero regional Edwin Castellanos, pero pide que el Estado destine mayor presupuesto para esta zona en lo que respecta a salud. Por eso no sé cuáles son los argumentos que ha tomado el gobierno para que se pueda declarar algunas provincias de cuarentena. Bueno, que se define un poco de alguna otra manera la reactivación económica. Usted sabe que hasta las 8 de la noche como que puede ya ir pasando, pero necesitamos el apoyo del gobierno central, Carlos. No tenemos apoyo económico. Todo funciona con dinero. Las cosas en estos momentos están siendo muy claras, dada a la situación que estamos pasando. EPP es de suma urgencia. Y esta situación, oxígeno. Y lamentablemente hasta el día de hoy el gobierno central no ha tomado ningún tipo de decisión en enviar a las unidades ejecutoras o al gobierno regional exclusivamente para temas netos de salud. Además, expresó que para poder resguardar el toque de queda necesitan más efectivos policiales y del ejército. No, no tenemos, no tenemos. Carla, el día de ayer el alcalde y el alcalde de Guadalupe me decía y conversábamos que necesitábamos mucho más efectivos policiales. El tener que resguardar al pueblo, a la provincia de Pacalballo, no es solamente con la cantidad que tenemos. Tenemos algo de efectivos policiales y lamentablemente es una situación que nos aqueja y que a veces muchas de las personas no tomamos conciencia de esta situación y hacemos lo que creemos competente. Y eso tiene que ser cuidado y no contamos con los efectivos suficientes para poder controlar la cuarentena ahí en la provincia de Pacasmayo. En la provincia de Pacasmayo, el distrito que presenta más casos de coronavirus es el distrito de Pacasmayo, le sigue en Guadalupe y en tercer lugar San Pedro de Yondo.